Elden Ring es un nuevo Soulslike que en vez de apostar por una serie de complejos niveles interconectados nos ofrece un enorme mundo abierto para que exploremos con total libertad. De este modo viviremos una aventura de rol y acción en la que nuestras acciones al combatir están limitadas por una barra de resistencia y en la que deberemos subir de nivel, encontrar valiosas piezas de equipo y tesoros, luchar contra poderosísimos y desafiantes jefes, interactuar con extraños y enigmáticos personajes y sumergirnos en grandes mazmorras. En muchos sentidos podríamos definirlo como Dark Souls 4, y si habéis jugado a dicha saga no tardaréis en sentiros como en casa, por lo que no os van a faltar unos controles casi idénticos y con apenas cambios, hogueras en las que descansar y que hacen de puntos de control, una narrativa muy críptica y ambiental, ni un sistema de muertes que nos hará perder todas las runas que llevásemos encima a menos que seamos capaces de volver al sitio en el que nos derrotaron. Evidentemente también hay novedades, como un nuevo botón dedicado en exclusiva a la acción de salto, la posibilidad de invocar una montura y luchar sobre su lomo, o incluso la opción de movernos en sigilo para pasar desapercibidos, pero si hay algo que marca realmente la diferencia, eso es su fascinante mundo abierto. Desde el mismo momento en el que completemos la breve zona de tutorial y salgamos al exterior, tendremos completa y absoluta libertad para ir hacia donde queramos sin más guía que nuestro sentido de la orientación y lo que veamos en el horizonte. Sí, hay un escueto mapa, aunque no está muy detallado ni tiene iconos de ningún tipo, por lo que la sensación de aventura al lanzarnos a lo desconocido es total. La manera en la que el estudio ha trasladado su filosofía de diseño de niveles a un entorno tan grande y abierto es una auténtica pasada, creando un mundo muy artesanal y exquisitamente estudiado en el que hasta la colocación de la piedra más nimia tiene un sentido y un motivo de ser, lo que a la hora de jugar equivale a que siempre estemos viendo cosas interesantes que nos llamen la atención, ya sea a corta, media o larga distancia. Lo mejor es que todo eso que vemos siempre nos lleva a nuevas aventuras, descubrimientos, enemigos, jefes, lugares, mazmorras, tesoros, etc. Pero si hay algo que tienen en común todas ellas es su capacidad para sorprendernos y dejarnos con la boca abierta a cada paso que damos. Es una fuente inagotable de ideas, a cada cual más enrevesada e ingeniosa, que consigue hacer de nuestros viajes toda una aventura. Da igual que vagáis sin rumbo fijo o que os dirijáis a un punto concreto que habéis divisado, siempre encontraréis algo que aporta y enriquece la experiencia con unas vivencias que nunca defraudan y que vuelven a dejar claro el talento de From Software a la hora de diseñar mundos y niveles apasionantes. Eso sí, no os vayáis a pensar que todo será recorrer un gran mundo abierto, ya que a lo largo de nuestra aventura tendremos que visitar multitud de mazmorras. Las opcionales son muy pequeñas y se pueden completar en apenas 10 minutos, siempre y cuando seamos capaces de derrotar al jefe que nos espera al final de las mismas. Aunque al principio tienen un diseño muy básico, lo cierto es que han ido mejorando a medida que avanzábamos y lo que inicialmente son simples pasillos en L van dando paso a estructuras más elaboradas y con más recovecos. Sin embargo, el plato fuerte lo tenemos en las grandes mazmorras principales en las que deberemos adentrarnos para poder completar la historia, unos lugares gigantescos que nos ofrecen la vertiente Souls-like más pura del juego. Como podréis intuir por esta descripción, aquí disfrutaremos de unos complejos laberintos de pasillos y salas donde nos aguardan todo tipo de enemigos, trampas, atajos, caminos alternativos, minijefes, secretos y tesoros. Nosotros solo hemos podido explorar la primera de ellas, un descomunal castillo que nos ha fascinado con las retorcidas y locas ideas que han tenido sus desarrolladores para dificultar nuestro avance, algo que va ligado a un diseño de niveles espectacular y muy vertical que puede mirar de tú a tú a las mejores creaciones del estudio. Por supuesto, tampoco nos van a faltar grandes jefazos a los que enfrentarnos, muchos de los cuales nos han dejado con la boca completamente abierta, tanto por sus diseños como por sus propias mecánicas y la apabullante puesta en escena de la que hacen gala. Y sí, cuentan con numerosas fases, son realmente duros y aprendernos sus patrones será fundamental para sobrevivir a estos encuentros. Evidentemente, los que se interponen en nuestro camino durante la historia principal son los más trabajados y elaborados, pero incluso aquellos que se esconden en las mínimas morras opcionales han sabido ofrecernos buenos combates. Y ojo con los que andan por el mundo abierto, probablemente los más originales y sorprendentes, obligándonos en algunos casos incluso a hacer uso de nuestra montura para igualar las cosas. De su apartado audiovisual, solo os podemos decir una cosa ahora mismo, su dirección de arte es una auténtica maravilla. Desde los espectaculares diseños de los enemigos hasta los sobrecogedores y gigantescos escenarios que visitaremos, pasando por la fascinante arquitectura de muchas de sus estructuras y edificios o el uso tan único que hace del color, todo está cuidadísimo y con un mimo y una atención al detalle que roza lo enfermizo. La banda sonora tampoco decepciona, gracias a una serie de épicos temas orquestales que se encargan de realzar la intensidad de las batallas contra los jefes, aunque ahora también podremos disfrutar de una serie de composiciones de corte ambiental que nos acompañarán en nuestros viajes de forma muy sutil. Como veis, estamos completamente enamorados de Elden Ring y este nuevo contacto con él nos ha dejado muy claro que tiene todas las papeletas para convertirse en el mejor juego de From Software a poco que sus primeras horas sean representativas del resto de la aventura. Evidentemente, todavía nos quedan muchísimas cosas por ver, así como sistemas y mecánicas que explorar en profundidad antes de poder terminar de afirmar esto con total rotundidad. Pero pocas dudas nos quedan ya de que se avecina una nueva obra maestra que aspira a lo más alto del olimpo de los videojuegos y que tiene el potencial suficiente para revolucionar lo que significa vivir una gran aventura de mundo abierto. Gracias por ver el video.